Senadora Isabel Zuleta reveló la millonada que se gasta el mercado cada vez por ser vegetariana. La revelación la dio a conocer la congresista en una entrevista que ha generado todo tipo de reacciones. En medio de una entrevista al programa Sin Carreta del Canal 1, la senadora Isabel Cristina Zuleta reveló en que se gasta el sueldo que venga. Sin embargo, en una de las preguntas que le analizó el periodista Juan Diego Alvira con relación al mercado que compra mensualmente, la congresista respondió que paga una cifra alta por ser vegetariana. En promedio me estoy gastando 2,5 millones de pesos en alimentos, soy vegetariana, aseguró. El comentario generó indignación a través de redes sociales. Este comentario fue mal visto por algunas personas. Isabel Zuleta rebuscando entre la basura algunos vegetales para poder comer, ante la dramática reducción de su salario. Isabel Zuleta alega que no le pueden bajar el salario a los congresistas porque, por ejemplo, solo ella gasta 2 millones 500 mil pesos en vegetales. Definitivamente, la vida de los congresistas está llena de sacrificios y privaciones. Malagradecidos todos nosotros. A Isabel Zuleta le faltó decir que se está gastando el salario pagando Rapid Prime, HBO Max y Netflix y por eso no le alcanza. Otro factor que la legisladora mencionó durante su diálogo con Juan Diego Alvira fue lo que costoso que está el arriendo, afirmando que intentó buscar lo más económico, razón por la que aseguró que Medellín en las regiones es más caro. El arriendo es muy costoso, casi lo encuentro. Busqué lo más económico, pagó 4,6 millones de pesos. Me dijeron que no era muy costoso. Y eso, que estoy en una zona central, no es una zona lujosa, detalló. Todo esto ocurre en medio del debate que surge en el Congreso de la República en el que el pasado martes 22 de agosto el Senado aprobó la reducción del salario para congresistas a partir de 2026 y todavía faltan al menos dos discusiones para hacer ley.